Y escucha Mira que linda Cuando ella se agacha y menea su toto Es la mejor Mira que linda Cuando ella se agacha y menea su toto Y la más Así están las cosas país Y se las estamos cantando La nena está malintima La fruta y goma que pegó La vamos a fiestar entre todos La nena está malintima La fruta y goma que pegó La vamos a fiestar entre todos Mira que linda trro Cuando echas la gacha y meneas un toto Es la mejor Mira que linda trro Cuando echas la gacha y meneas un toto Y la más trro Así están las cosas país Y se las estamos cantando No, recién puse a grabar Rex, ¿ahora está grabando? No, sea malo Hájate vuelta Dale al Veki, vení a ver que vos que vas a ver